La cuquete, la cuquete Bienvenidos de nuevo a otro pan, pan, pan Otra delicia de video de la cuquete Hoy amigos vamos a hacer algo riquísimo de mi tierra, Honduras Un pan, no saben, o sea que se van a mabiar comiéndolo Vamos a hacer un pan de coco hondureño Así es cuquetos, vamos a hacer algo de mi país, Honduras Y la verdad es que este pan de coco no es solo de Honduras Por lo que estoy averiguando también se come en Colombia En muchos lugares también del Caribe Porque sí, es como tiene esa sazón caribeño Y en Honduras se conoce sobre todo el pan de coco de las costas O sea, de lugares como Tela, La Ceiba, que es la ciudad de donde nací yo Y es súper normal que como cuando vas, por ejemplo, a la playa O incluso como en la calle cerca de la playa Hay señoras o señores vendiendo pan de coco Y dicen, pan de coco, pan de coco Ya andan con un montón de pan de coco así Y el pan de coco me encanta no solo porque nostalgiamente me acuerda a mi querida Honduras Sino que también porque es un panecillo que se puede usar con cosas dulces y saladas Y ya vieron, tiene como poquísimos ingredientes Pero también tiene como truco a la hora de hacerse Entonces para hacerlo y para que me quede auténtico Voy a estar llamando a una persona muy querida Esta es una persona súper especial Que era empleado de mis papás y vivió en casa como muchísimos años Así que es como parte de la familia Y la verdad es que yo cada vez que visitaba a mis papás Siempre le pedía que me hiciera pan de coco Porque no saben que rico le queda Yo creo que tiene que ver con el hecho de que es garífuna Porque se conoce que el mejor pan de coco de Honduras Viene de las zonas garífunas Así que vamos a hablarle a Rolo Hola, 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 ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? ¿Qué tal estás? Como decimos aquí, muy bien Descansando ¿De qué? Estabas trabajando antes y estás descansando, ¿no? Yo te estoy poniendo a trabajar ahorita Pues mira, Rolo, te llamo porque estoy queriendo hacer un buen pan de coco Yo creo que no me va a quedar tan bueno como te quedaba a vos Pero sí me gustaría conocer como tus tips O sea, como para que le quede a uno como decente Pues que quede sabroso Que quede como pues nuevamente se hace el pan de coco en Honduras Entonces no sé si me puedes decir algo como para que quede así súper rico Bueno, para que quede bien súper rico Tiene que ser con coco natural No, Rolo, no Yo no puedo ir a... No tengo un palo aquí No tengo una palmera ahí para ir a bajar de cocos Eso es más fácil allá Bueno, pues Al no haber coco natural Bueno, existe lo que es la opción de coco en lata Iré poniendo en práctica lo que me va diciendo Rolo Como ya vimos, la manera tradicional de hacerlo es pues partiendo el coco Y haciendo, rallándolo y todo Pero amigos, yo sé que muchos tal vez no tengan acceso a cocos O tal vez no tengan tiempo para hacer eso Como yo por ejemplo con estas tres niñas no tengo tiempo Entonces lo que hice fue conseguir una lata de leche de coco Y eso también es aceptable Porque es, o sea, aquí se contiene no solo como un poco del agua de coco Sino que también lo que más nos importa que es la carne Y esa grasita que viene con el coco Porque eso es lo que también le va a añadir grasita a nuestra masa Entonces cuando la consigan Solo asegúrense que tenga Que diga en la lata como que si viene extracto de coco Al menos de un 60% Si puede ser más porcentaje, mejor Porque así va a tener como más saborcito Agarra un poco de la leche de coco Para seguir un tip de Rolo con la levadura Aquí tengo sal y azúcar que integro con mi harina Por mientras se activa la levadura Y ya como vemos está viva nuestra levadura O sea, está haciendo burbujitas y todo Entonces es el momento de añadir los ingredientes líquidos a lo seco Voy a empezar como con una espátula Para así asegurar añadir toda la levadura Pero no sé si esta es la manera de integrar las cosas Bueno, es más con la mano Ok Rolo, le metemos mano De hecho al hacer pan es mejor amasar así Ya que vamos sintiendo como se integra la masa Y después de integrarla en el bol Vamos a terminar de amasarla aquí en la encimera Y aquí amigos es donde tienen que darle duro Para que quede una masa suavecita Vamos a ver que dice Rolo de cuánto se amasa Cuando siente que ya está agarrando una contextura Poniéndose la masa en tu mano como un poco Ya más como fina como decimos Suavecita y entonces la pone a reposar Ya está fina, suavecita y hecha bolita Así que voy a engrasar un bol con aceite de coco Y ahí dentro va la bola de masa Tapamos con papel plástico Y esto vamos a dejar que repose Al menos una hora, hora y media Para que así duplique su tamaño Si están en un lugar donde hace frío Yo les recomiendo poner como un poquito Un calentador, no directamente a la masa Sino que en el lugar donde están O hay gente que lo que hace es encender su horno En el nivel más bajo Después lo apagan Y ahí meten su masa como para que crezca Porque sí amigos, necesita estar Al menos una temperatura como calidita Momentos después Poco antes de que esté nuestra masa Preparamos los moldes Yo estoy usando de estos de bollos Y aquí cabrán varias bolitas Usen el que tengan Pero intenten que sea un molde alto Y de engrasarlos muy bien con mantequilla Y ya por fin está crecidita nuestra masa La mía tardó como hora y media Porque aquí está haciendo mucho frío Gente, pero miren que bonito Y ahora enharineé un poquito mi superficie Porque vamos a porcionar nuestra masa Entonces hay que pasarla Uy, ya empiezo a oler la delicia Voy a pasarla aquí a la mesa Pumba Miren que rica que es Una masa que es como bien humedita Y aquí no hay que hacer como súper precisos Pero es bueno saber cuánto pesa nuestra masa Para así saber más o menos En cuánto, o sea en cuántas porciones La podemos dividir Esta masa pesa como 845 gramos Así que haré bolitas como de 93 a 94 gramos cada una Me saldrán unas 9 Después que cortas la masa De acuerdo al tamaño que tú lo que agarras Entonces la agarras así Una la agarras, la apoyas con una mano Y la otra ya empiezas a hacer así Si no lo haces sobre una tabla O sobre la encimera El punto es aquí como que estirar un poquito la masa Y después le damos vuelta Y vamos a como que tensarla Para que se quede bien formadita esa pelotita Y cada pelotita la vamos a ir pasando A los moldes que ya preparamos Para que descansen ahí Cuando ya se llene cada molde Los tapamos con papel, plástico Y así asegurados los dos Dejamos descansar la masa unos 30 minutitos más Para que crezca Pero aquí usaremos magia Ya están Ya nuestros panecitos han crecido Y están listos para que los embadurnemos de mantequilla Y los metamos a nuestro hornito Sean generosos con la mantequilla Desde aquí se me hace agua a la boca Esto se va a hornear a 350 Fahrenheit Por unos 25 a 30 minutos Si la metes al horno pegadito Te va a salir como unidos Entonces solo despegas un pan por pan Y al despegar nuestros panes Miren que suculentos se ven Que bonitos ¿Con qué podríamos comer este pan de coco? Nosotros lo consumimos con queso Como tipo sándwich Le hacernos sándwich O agarramos margarinas Le metemos margarina Al gusto Ya vieron esas imágenes de ensueño De la consistencia de este pan Es que la ves Y es como Amigos vamos a probarlo Porque no hay mejor manera de probar un pan de coco Que recién hecho Y la verdad es que O sea si como decía Ro Uno lo puede como comer con lo que quiera Con cosas dulces o saladas Normalmente se usa como con cosas saladas Pero aún así Es tan rico, tan bueno Que con solo un poquito de mantequilla Ya van a ver lo rico que Uff Parto uno por mitad Y le añado mantequilla Que se derretirá por el calor Y así podremos esparcirla un poquito Uy vamos a darle un buen mordisco Uff Quedo sin palabras Pero esta belleza No hubiese sido posible sin Rolo Muchísimas gracias Rolo Por tu ayuda Y ahí te voy Vas a salir en el video Uff Vas a ser famoso Se lo puedes enseñar a tus hijos Ahí me cuenta como te quedó el pan Claro Te voy a mandar foto Si pasaste la prueba o no No sé Me estás poniendo a prueba Pero si me queda bien Pero si me queda bien Quedamos en que algún día Yo te voy a hacer pan de coco a vos ¿Ok? Vale, vale Adiós Rolo Gracias Bye Bye Está tan bueno Está tan bueno Que me entraron ganas como de bailar punta No mentira Soy muy mala Bailando punta Gente Tengo que aprender Para representar bien a mi país Porque Porque si O sea No puedo Pero el caso es que quiero decirles Que esto Está celestial O sea La miga del pan Es como Súper esponjosita O sea Es que es divina Y a mi me gusta Porque Es de los panes Que te queda Pues por dentro Súper suavecito Pero tiene como Pues la base Y la parte de arriba Están más duritas Más crujientes Entonces tienes como Estas dos sensaciones Y el sabor a coco No sé si Hay aquí Alguien a quien no le gusta el coco Porque los hay A veces Por ejemplo A Dermatíes no lo soporta Pero no se le siente Tanto como para que No te guste Pero lo suficiente Como para que lo ames No sé cómo explicarlo gente Solo Necesito que hagan este pan Ya vieron que es sencillo Para que lo puedan recrear En su casa Y que lo prueben Espero que les haya gustado Muchísimo este video Y sobre todo Que también me pongan En los comentarios Que otros panes Quieren que exploremos En esta nueva serie Esta receta vino Sí porque Ya tenía como Muchas ganas de hacerlo Pero sí comentaron Para que hiciéramos Pan de coco Entonces Lléneme por favor De buenas ideas Como lo hicieron En el video pasado Para que así Recreemos nuevos panes Y todos aprendamos juntos Y bueno Acuérdate de estar suscrito Al canal Y con la campanita activada Para que te avise Cuando saquemos nuevo video Porque a veces de repente Hacemos como Un directo Aquí por allá Para contestar sus preguntas Y contarles nuevas cositas Del canal Y bueno No me queda más Que decirles Que me voy a comer Todo este montón De pan de coco Recién hechito Entero Mentira Tengo que compartirlo En mi casa Y con Valeria Así que nos veremos En el próximo La Cuquete Gracias Rolo No 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 No